Perfecto. Gracias, profesor, por el anuncio. Espero que los estudiantes y las estudiantes, por cierto, hayan tomado nota de lo que has comentado. Así que, bien, pues vamos a dar comienzo a la actividad en honor a, digamos, también es tarde para algunos estudiantes. A ver. ¿Me escuchas? Sí. Romina, ¿me escucháis? Yo he estado con problemas de internet. Sí, qué bueno, porque pensé que era yo. Sí, yo estaba como con problemas de internet. Parece que Gonzalo fue el que se cayó. Vamos a esperar a que se conteste. Yo te acabo de pegar de nuevo. Sí. Ahí. Ya, estoy acá, Ricardo. Ya, perfecto. Es que yo le decía a la Romina que yo he estado con unos problemas con BTR. El año pasado no me falló, pero este año, como algunas relaciones de pareja. Ricardo, quizás, Romina, quizás apagar la cámara tuya y la mía, Ricardo, para que Romina tenga mayor movilidad, se vaya a quedar pegado. ¿Te parece, Romina? Sí. Me parece. Sí, dale Gonzalo. Yo me quedo solo con Romina y, obviamente, ahí la entubo. En esta plataforma no hay posibilidad de ver quién está hablando, los alumnos cuando hablan. La mayoría de los alumnos, como en todos lados, apagan las cámaras. ¿Hay posibilidad de ver a los alumnos? Acá en el curso, piden la cámara. Ya, ok. ¿Usted me dice? Sí, voy a hacer la instrucción para que partamos, para no tener todos los temas de internet. ¿Sí? ¿Me escuchas, Romina? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, ¿para qué partamos? Estimados y estimadas estudiantes, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva clase, por cierto, dinámica, entretenida e interesante clase de integración profesional. Curso que, como ustedes ya han ido observando, está muy vinculado, no tan solo a, como dice el nombre de la asignatura, a la integración de los conocimientos y las habilidades que ustedes han desarrollado a lo largo de la asignatura, sino que también ir conociendo otras disciplinas que muchas veces no son las típicas, como las que nosotros hemos ido viendo, que tiene que ver con lo que es la psicología clínica, la psicología organizacional, lo educacional y lo comunitario, digamos. Lo que vamos a, en este caso, escuchar hoy día es la presentación, ya, de una exalumna, una destacada exalumna, Romina Sepúlveda, quien dentro de sus particularidades, además de ser muy buena amiga y muy buena estudiante, además de haber estudiado psicología, también estudió kinesiología, posteriormente. Por lo tanto, en esa lógica, Romina nos va a presentar mucho de lo que ella ha ido desarrollando en estos últimos años, y particularmente desde hace más de una década, ¿o no, Romina? Como la psicología deportiva. Por lo tanto, en el plus de los colegas que conozco, en psicología deportiva, Romina merece mi amplia confianza. Aprovecho de decir admiración también, fue bonito verla ahí por televisión nacional, ahí en las Olimpiadas. No sé si era las Olimpiadas, pero fue en Polonia, hace unos años. En la Olimpia americana. Hace un año atrás. Entonces, en esa lógica, Romina cumple como con los requisitos, no tan solo de ser una destacada egresada, sino que también de que estudió otra carrera, también, que es, por cierto, muy afina a lo que ella desarrolla. Por lo tanto, no me quiero llevar los minutos de su exposición, sino que la dejo invitada, profesora, para que usted pueda exponer en la modalidad que usted pertenece conveniente. Y qué bueno y bonito volver a verte, Romy. De nuevo, debo decir lo que... Gracias. Oí, todavía queda un minuto. Acá va a ser exacto y para la gente que se conecta a la hora. ¿Está bien o empieza a las cinco y media? Está bien. Sí, lo que pasa es que nosotros partimos a las cinco y cuarto, porque, claro, hacemos siempre como una introducción, pero en esa lógica no hay ningún problema con que puedas empezar ahora, sobre todo para que proyectes el PowerPoint y donde muchas veces además se cae la conexión a Internet y se interrumpan, mejor ganar tiempo exponiendo. Perfecto. Así que bienvenida, Romina, de nuevo. Qué rico verte. Bien. Bueno, junto con saludarlos, la verdad que quisiera, si es posible, solo como para saber con quién estoy hablando en la primera instancia, si es que podrían prender sus cámaras. Por favor, sería súper útil para mí. Hoy día, más que una charla, más que una presentación, me gustaría... Gracias, Gonzalo. Si pudieran prender sus cámaras, solo para saber a quién le estoy hablando. Ha sido súper difícil para nosotros, los profesores universitarios, poder hacer clases a través de Internet. Y, claro, a un nombre, a una sigla, ahí está. Buenísimo. Para que nos vean que son los únicos, para que nos vean que con Gonzalo y que nos andamos quejando en las cámaras, todos lo dicen. Todos lo dicen. José Miguel, gracias, muy amable. Entiendo que todos ustedes son alumnos de psicología de la Universidad Central, bien, y además están en cuarto año, ¿cierto? O sea, en su último año teórico, podríamos decirlo, y al próximo año entran, o el próximo semestre, entran a la práctica profesional, ¿cierto? Ese es el contexto. Entonces, más que hoy día una charla de lo que es la psicología del deporte, es, gracias ahí, Rodrigo, es una conversación. Yo hoy día puse, creo que hagamos una conversación acerca de lo que es la psicología, hablar de la psicología, y bueno, y luego de lo que es la psicología del deporte. Porque entiendo que muchos de ustedes quizás no son, no les interesa esta área, pero hay muchos conceptos o una pauta que conecta, como decía nuestro profesor Llanos, que ya es un maestro que nos hacía clase en la Universidad Central en sus años, que tienen que ver con esto, con el quehacer del psicólogo. Y ustedes están a punto de emprender este vuelo del quehacer de la psicología, independiente del área donde ustedes se desenvuelvan más adelante o de su interés. Entonces, lo que hoy día creo que conversemos, y por eso me interesa que podamos mirarnos, mirarnos, y durante, más que, como insisto, una charla es un conversatorio, o sea, que podamos conversar acerca de esto, y se aparecen preguntas, y se aparecen observaciones, se aparecen algunas sugerencias, e incluso, por favor, las podamos hacerlo, ¿ya? Más allá de que esto sea unidireccional, quiero que sea bidireccional. Entonces, si me interrúmpanme todo lo que quieran, pregunten todo lo que quieran, porque la idea es que podamos conversar acerca de lo que es la psicología, y principalmente la psicología del deporte. Entonces, para partir con esto, traje un par de láminas nomás, por eso solo va, ahí está la presentación, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Yo no los veo, entonces... Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, hablemos de, conversemos acerca de psicología, y psicología deportiva, propiamente tal. Como ya me presentaron, yo soy Romina Sepúlveda, soy psicóloga de la Universidad Central, y actualmente trabajo en el Comité Olímpico de Chile, trabajo en este Centro Avanzado de Rehabilitación y Ejercicio, donde ahí integro, ¿cierto?, mis dos carreras. Yo estudié, terminé, ya no una década, Ricardo, son dos décadas que, ya me siento vieja, pero son, hace dos décadas salimos, hace 20 años que egresamos. 2001 salimos, 2001. Ya, dos décadas. Veinte años que salimos de la carrera de psicología, y yo me dediqué, y yo salí como psicóloga del deporte. Y luego, en mi quehacer profesional, que ahí les voy contando, estudié a los cinco años de carrera, de haber ejercido mi carrera como psicóloga, estudié psicología, o sea, perdón, kinesiología en la Universidad de Chile, y entonces yo me defino como psicokinesióloga deportiva. Esa es como, así me vendo yo. Esa es mi profesión, y lo que yo hago es esta unión del cuerpo y la mente en el deporte, y entonces yo me defino como psicokinesióloga deportiva, y a algunos, si les interesa, me pueden ahí seguir, que ahora está de moda el tema del Instagram, y ahí uno plantea un poco las cosas que uno hace. Entonces, para partir de esta conversación, me gustaría que pudiéramos ver este video, y poder conversar acerca de este video cortito. Así que, atención. Profesor, no se escucha el audio del video. Romina, repas, ponle pausa, retrocede. Ya. Y, ahora es que recién, ¿viste el audio del video? ¿Volver a hacer lo mismo? Sí, hagámoslo, hagámoslo mismo de nuevo. Ya, porque lo habíamos probado antes, ¿eh? Sí. Ahí está, tenés razón. Ahí está, ya, ahora sí. Ahora vamos a hacer la prueba de sonido, chiquillos, y si se escucha, la Romina va a retroceder. Gracias. ¿Ey sí? Perfecto. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué? Me pasó como que, quizás a lo mejor lo veo desde la lógica, sin ser psicólogo deportivo, pero del enorme sacrificio que tienen los deportistas en general, como que la vida la viven como de forma paralela, porque no pueden hacer muchas veces esta cosa de ingeste calor, de alcohol, esta cosa de comer cualquier cosa, que muchas de las cosas que hacen la tienen que hacer, no solos, pero sí como aislados muchas veces de todo el contexto, como que si no cumplen con las marcas, o sea, que muestran a un muchacho pateando un penal, pero yo me imagino a Alexis Sánchez pateando en el 2015 el penal, y donde la picó, le pegó, y todos nos olvidamos a Claudio Palma, y que uno tiene que tener un rendimiento espectacular, pero con un costo familiar y personal muy alto, no sé si estoy equivocado, Es una lectura interesante que tiene que ver con, claro, la segunda lectura que es como deportivo, por eso la invitación acá es como hablemos de psicología, y luego de psicología del deporte, y efectivamente acá hay un concepto que aparece tanto en la psicología todo el tiempo, que es la motivación, y por otro lado también tiene que ver con el sacrificio, cuánto esfuerzo uno le pone a eso que se motiva. ¿Ignacio, tú ibas a hablar? Hola, sí, a mí como que me surgió un poco como que estaba intentando estar en un rol, el niño como en el cual no tiene por qué serlo, como esto de llegar, como a poner la mesa, como que ya está bien que los niños puedan tener ciertas responsabilidades, pero en una absoluta, como que siento que está como, no sé si es la palabra, como adultizado, como esto de apagarle la luz a los papás en la pieza, como que eso, me pasó un poco como este juego de rol que en verdad no es un rol que tiene que estar haciendo un niño. Claro, listo, una lectura más cinematográfica, pero la verdad que lo que pretende este video, y por eso planteo, parto con esto, es que, y aquí me quiero quedar con las palabras de Rodrigo, en el fondo es la motivación, ¿y qué es lo que es la motivación? Y ahí aparece nuestra primera frase, hoy día vamos a hablar de tres conceptos que son como la pauta que conecta todo esto de lo que es la psicología y la psicología del deporte. La primera palabra, que vamos a hablar, el primer concepto que es importante, tiene que ver con la motivación. ¿Y qué es lo que es la motivación? Alguien me podría decir, da lo mismo, desde qué teoría la ocupen, pero ¿qué entendemos por motivación? ¿Por qué los psicólogos trabajamos la motivación independiente? ¿Estemos en deporte, estemos en la clínica, estemos en educación, estemos en el trabajo, en lo laboral? ¿Por qué trabajamos siempre la motivación? ¿Qué es la motivación? Alguien podría responder con sus palabras, no es necesario que sea como según un autor, sino que ¿qué es lo que entienden ustedes por motivación? Puede ser como un motor para realizar una función. No sé, por ejemplo, mi motivación el día de mañana, y yo creo que la de todos y todas, obviamente, es ser psicólogo y todo, entonces por eso me motivo cada día a estudiar, a conectarme a las clases. Y ahí va variando, pero lo primero que se me vino es como ese motor, por así decirlo, para moverse, claro. Efectivamente. De hecho, la palabra motivación viene en el latín mover, que tiene que ver con moverse. Moverse, y ahí uno lo puede depurar pedagógicamente y definir la motivación como el qué. ¿Qué me mueve? ¿Cuál es el qué? ¿Por qué yo hago esto? Y luego, la segunda patita es cuánta energía le pongo, y ahí hablábamos de esto, del sacrificio, ¿cierto? ¿Cuánta energía le pongo para lograr ese qué? Entonces, la motivación se define como eso. ¿Cuál es el qué? Y ahí es donde aparece la primera pregunta, como importante. ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve a mí a ser psicólogo? Ya que lo llevamos acá al tema de la psicología. Y ahí me gustaría que empezaran, mientras les relato esto, a preguntarse, ¿qué me mueve a mí como psicólogo? Yo, fíjense, Rodrigo decía, todos queremos ser psicólogos. Entonces, fíjense que en realidad a veces uno no quiere ser psicólogo. Esta es una foto mía, la busqué ahora preparando esta charla, y hoy se observó. ¿Qué pasó? Se salió a dejar de compartir. Ahí está, sí. Se ve las fotos, se ve las fotos de gimnasia. Perfecto, ya. Eso soy yo, no sé cuántos años tenía, pero menos de 10 años, y yo quería ser gimnasta. O sea, a mí a los 10 años, a mí me movía el ser gimnasta. Y mi ídola era la Diana Comaneci, estamos hablando de muchos años atrás. Muchos años atrás. Y yo, todo lo que hacía en mi vida así, en infancia, era en torno a la gimnasia. No sé por qué se sale, bueno, pero no importa. Y entonces me metía, y después que ya fui un poquito más grande, seguía haciendo actividad física, seguía haciendo gimnasia. En esa época la gimnasia no existía tanto, no habían tantos centros. Tampoco habían profesionales como deportivos, como un chino Río, ni hablar de un González. No existía un Sala, no existía un Zamorano que uno pudiera decir, quiero ser deportista y se puede vivir en este país del deporte, como hoy en día cierto pasa. Y entonces claramente mi vida, mi qué, lo que me movía a mí fue truncado porque mi mamá me decía, tan loca, ¿qué vas a seguir haciendo gimnasia? Tenés que estudiar, tú tenés que estudiar. Yo ahí estaba en octavo básico, entonces tenía que decidir, o seguía entrenando, o seguía, o estudiaba, estudiaba, o daba exámenes libres. Por supuesto no me dejaron, porque no existía la construcción social de mi familia de que pudiera vivir de este deporte. Y por lo tanto no hubo apoyo, no hubo apoyo económico, ni siquiera presencial. Y bueno, y ahí quedó truncada mi carrera deportiva. Yo me defino como una deportista frustrada, la verdad. Y bueno, con el tiempo, entonces dije, bueno, ¿qué estudio? Y entonces dije, voy a estudiar educación física, porque mi mundo girante en tema del ejercicio, del deporte, de la actividad física. Y mi madre, que es profesora, a mucha honra en todo caso, profesora de básica, me decía, ¿estás loca, qué vas a estudiar educación física, si los profesores de educación física son profesores? No hacen deporte, sino que hacen clases. Y tú sabés lo que significa ser profesor en este país. Y bueno, entonces me dice, estudia psicología. Y yo entré a estudiar psicología, porque mi mamá me dijo, estudia psicología porque te gustan los niños. Chuta, y entonces, nada que ver. Bueno, me di cuenta con el tiempo, que tampoco es que me gusten tanto los niños, pero así como para estudiar. Y entonces yo cuando entré a estudiar psicología, el primer año descubrí esto de la psicología del deporte. Y cuando aparece esto de la psicología del deporte, todo fue, encontré como mis nichos. Y todo lo que hice, todos los ramos, todos los trabajos que te dan en metodología, los ramos, todos los trabajos que te dan en, cualquier trabajo que nos daban de cualquier ramo, yo lo hacía en torno a la psicología del deporte. Entonces me empecé a formar, me empecé a, más que a sacrificar, a ponerle tiempo, cuánta energía gasto en esto. Y ahí descubrí mi qué, ok, yo voy a ser psicóloga deportiva. Y entonces tenía claro el qué. Y luego, cuánta energía le pongo a ese qué. Como todo en esa época era nuevo, no existían cursos, no habían plataformas para estudiarlo, ni cursos online, ni nada. Entonces, todo lo que hacía, como les contaba, era en torno a la psicología del deporte. Y cuando llegó el momento, como ustedes, de hacer mi práctica profesional, que tampoco existía en ese tiempo esa disciplina, bueno, la hice en psicología del deporte, y la busqué por aquí, busqué por allá, ¿cierto? Y hice mi práctica en la gloriosa Universidad de Chile. Ya no existe, era la Corfucha en ese tiempo. Ahora es una sociedad anónima, así que la verdad que ya no es lo mismo en esa época. Y hice mi tesis de psicología del deporte. Esa tesis fue, en ese año fue premiada como la mejor tesis de la generación. No solamente por ser innovadora, sino que también por ser un aporte a lo que es la disciplina de psicología. Entonces, ahí encontré mi motivación. Entonces, con esto, contarles un poco mi historia, porque quería partir así. Porque es súper importante, en el fondo entonces, descubrir, y aquí me voy a la presentación de nuevo, descubrir, ¿por qué estudio psicología? ¿Por qué estudio psicología? ¿Qué me gusta, qué me gustaría hacer? Cuando ustedes se ven así al corto plazo, en un par de años más, porque es un año más el que a ustedes les falta. ¿Qué se ven haciendo? ¿Qué se ven haciendo psicología? ¿Del deporte, psicología clínica, psicología laboral? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Eso es lo más importante. Por eso hoy día dije, vamos a hablar de tres conceptos. El primero es la motivación. ¿Cómo descubrir su motivación? Lo interesante del estudio de la psicología, como dice un profesor, que no me acuerdo qué profesor lo dijo, creo que fue el andaeta en su momento, lo interesante de la psicología es que uno, donde hayan personas, puede trabajar. Entonces, el ámbito de acción de la psicología es muy, valga la redundancia, es muy amplio. Donde hayan personas, uno puede trabajar, como psicólogo. Entonces, claro, si salimos de la psicología clínica, si salimos de la psicología laboral, si salimos de la psicología educacional, bueno, podemos trabajar en un montón de cosas. Hasta los perros, los que son dog lovers, tienen psicólogos. De hecho, hay gente que sabe, yo conozco a una amiga que se dedicó a la psicología animal, psicología conductual, y ahora trabaja en Londres, gana muchas lucas, ¿cierto? Bueno, porque está en Europa, pero desarrolló esa área de interés y no tuvo que ser veterinaria, en el fondo, para poder estudiar y para poder desarrollar ese interés. Entonces, les pregunto ahora a ustedes, ¿qué les gustaría hacer? ¿En qué se ven? Si alguien pudiera como, si alguien lo tiene claro, ¿hay alguien que lo tenga claro? Si sabéis que a mí me gusta esto de la psicología y esto que lo sé. ¿Me escuchan? Yo quería compartir un poco el pensamiento con respecto a eso. Ya. Voy a prender la cámara. Que si bien siento que como que no es tan claro de dónde me veo, es porque siento que me veo en muchas cosas. Entonces, siento que el planteamiento es como de dónde se parte. Como de dónde, si es que me gustan todos los áreas, por ejemplo, de la psicología, de dónde, como cómo comenzar. Como qué área, por ejemplo, como que siento que la pregunta está más allá también de eso. En mi caso, no sé si les pasa a mis compañeros, que en el fondo como que me veo full, pero full en todo, por así decirlo. Como que me cuesta mucho centrarme solo en una opción, por así decirlo. Y como la psicología es tan versátil también, creo que, como que, creo que me veo haciendo quizás muchas cosas, que ese sería mi, así me veo. Entonces, igual es complejo. como solo plantearse en un solo aspecto, como en un solo, como casi lleno de la psicología, por así decirlo. Perfecto. Josefina, ¿me permites dejar tu pregunta o tu participación como stand-by? Porque eso me da pie para el segundo concepto que quiero tomar ahora. Pero antes de eso, me gustaría como preguntar también, abrir esa pregunta, si a alguien le gustaría comentar de en qué se ven, en psicología, ¿qué les gusta? Si alguno lo tiene claro. O los que estamos acá, la mayoría de los que están acá, tampoco lo tienen claro. Hola. Voy a prender la cámara igual. Ay. Yo, hasta ahora por lo menos, siento que me veo en lo forense y ojalá de género. Como que esas son las dos cosas que querría como hacer hasta ahora o lo menos el resto de mi vida, ojalá. Igual no estoy como mega, mega, mega informada, como literalmente que tengo que hacer físicamente como psicóloga forense. pero como que eso es más o menos como el área que me gusta. Y creo que no me saldría como de ahí, nada me llama como más la atención que eso hasta el momento. ¿Rafael, has tenido alguna opción en la universidad de algo, algún curso, algo, algún, algún taller, algún profe que trabaje que puedas como empezar a bucear ahí? Sí, o sea, en la U está la profe Mariela Andrades, ella es psicóloga forense y yo tomé como desde tercero con ella y siempre sabiendo que era forense y todo y con ella igual siempre le he hecho como las dudas respecto a eso o en clase o cosas así y hay otro profe igual, Sebastián Reyes creo que se llama, pero él es de este año entonces en verdad no he tenido tanto contacto con él y hay un un electivo, o sea, uno de los electivos que se pueden tomar es de jurídica pero eso es el próximo semestre entonces hasta ahora no he tenido nada. Pero por supuesto que lo vas a tomar ese. Claro, sí. Buenísimo, sí, eso es importante en el fondo, claro, y tener el qué. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias, Rafaela. ¿Alguien más le gustaría compartir si tiene esa claridad así como la Rafa? O al revés, no, sé que yo todavía no tengo claridad. ¿No? ¿Nadie más? Ok, entonces continuemos. Aquí aparece el segundo concepto que quiero a propósito de responder lo que dice Josefina, lo que dice Josefina. ¿Cómo empiezo? Si ahí me gusta todo un poco. Claro, me imagino que todavía ustedes la práctica se divide en una práctica o ustedes tienen que pasar ahí, por favor, ayúdenme que eso yo hace 20 años que no tengo claridad cómo es la titulación, entiendo que ha cambiado este año, o sea, hace un par de años ha cambiado, pero ustedes tienen que hacer su práctica en cada una de esas grandes especialidades o solo lo hacen un año durante, en un solo centro o tienen que pasar una práctica clínica, una práctica laboral, una práctica educacional. Tenemos que escoger una mención, entonces, de las cuasas menciones. Claro. ¿Qué es? Educacional, clínica, organizacional y ¿qué otra más hay? O esas tres, ¿no? Y comunitaria, me parece. Comunitaria, perfecto. Ah, ya, tienen que elegir una y con esa se casan en el fondo. Claro. Perfecto. Guau, más difícil aún, sobre todo, si no sabes, no sé si te gustan todas. Y efectivamente ahí viene la segunda como idea fuerza de esto, de esta conversación que tiene que ver con qué sé hacer. No solamente qué me gusta, no solamente tiene que ver con qué deseo, qué me mueve, sino que también tiene que ver con tomar conciencia acerca de para qué soy bueno yo y para qué no tengo tantos, cierto, habilidades. O sea, conciencia de mis habilidades y mis debilidades. ¿Ya? Y cuando yo tengo conciencia de qué sé hacer, en el fondo estoy en lo que nosotros en psicología deportiva y que también es un concepto que se ocupa mucho en psicología deportiva que es la autoeficacia, ¿cierto? ¿Cuál es mi juicio? ¿Cuál es el juicio acerca de mis capacidades? ¿Y cuál es mi juicio acerca de mis debilidades también? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy malo? ¿En qué soy? ¿En qué aparte de lo que me gusta yo además tengo habilidades para eso? Entonces, partimos con la motivación. La motivación es la piedra angular que nos mueve. Sin motivación, ¿cierto? No nos movemos. Y ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con la motivación, que no les voy a hacer una clase de motivación porque ustedes la saben bien, ¿cierto? Si mi motivación es intrínseca, si es extrínseca, etcétera. Luego, conciencia. Otro concepto que en psicología es cierto, es clave. Tomar conciencia, o sea, darnos cuenta acerca de mis habilidades y mis debilidades. ¿Para qué soy bueno? Y entonces, claro, yo como les decía, siguiendo un poco con mi historia personal, y ahí, Ricardo, yo creo que me subió un poco los puntos, pero la verdad que yo no era tan, tan, tan brillante en la universidad. Era una alumna promedio. Pero a mí me gustaba el deporte. A mí me gustaba. Yo no miento. Yo no miento. Me gustaba jugar fútbol. De hecho, nosotros creábamos el primer equipo de fútbol femenino. Jugábamos interescuela. Después, yo continué y pude vestir la camiseta de mi equipo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Y entonces... Yo tenía el micrófono prendido nomás. Continúa, Romina. Entonces, claro, yo, claro, quizás no era la, 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 la mejor alumna teórica que me salía, o sea, me sabía todas las, todas las teorías acerca, cierto, psicológica, pero yo tenía claro que mi habilidad era que soy buena para ser, bueno, en esa época era buena, era balón, colgué los botines cuando fui madre y era buena para, tenía súper claro cuáles eran mis habilidades. Yo tenía habilidades para trabajar en equipo, tenía habilidades de liderazgo, tenía habilidades para hablar frente a un equipo, cierto, y liderar, me llevaba bien con la gente y además me gustaba hacer dinámicas porque era scout, entonces me sabía un montón de dinámica de grupo, entonces cuando estábamos en un grupo hacíamos dinámica y lo pasábamos bien, trabajábamos, cierto, los estados de ánimo, etcétera. Entonces dije, bueno, cuando yo salí a los 23 años de la carrera, era súper chica, era súper chica uno de los 23 años, era súper nena, tenía muy poca experiencia y yo mi primer trabajo fue la selección de hockey sobre césped, o sea, pasé de ser una estudiante universitaria de 23 años a ser la doctora en el primer mundial de hockey, no me acuerdo todavía en Argentina, porque allá los psicólogos somos doctores, entonces era la doctora Sepúlveda, imagínense, quizás no tenía idea de hacer una intervención en esa época de intervención psicológica para poder cambiarle el pensamiento, hacer una reestructuración cognitiva, no sé, quizás no tenía idea, pero sí, tenía súper claro cuáles eran mis habilidades y me metí en el mundo, cierto, dije, ok, acá, ¿qué necesito? y me preparé y me confié autoconfianza y autoeficacia en las pocas habilidades que tenía y las desarrollé, que tenían que ver con esto, con el trabajo en equipo y en psicología del deporte uno trabaja en equipo y es lo más difícil saber trabajar en equipo. Y entonces la pregunta o la invitación que yo les hago nuevamente es segunda idea es fuerza y ahí Josefina, ¿cómo empiezo? Bueno, empieza primero en una hoja en blanco y poniendo cuáles son mis habilidades, ¿para qué soy buena? ¿en qué me destaco? ¿qué cosas yo puedo hacer? ¿soy buena para relatar? ¿soy buena para hablar? ¿soy buena para escuchar y quedarme en silencio? ¿soy buena para distinguir el lenguaje corporal? ¿soy buena para conectar a las personas? ¿tengo habilidades manuales que me permiten no sé crear dibujos para poder explicar? ¿por ejemplo para poder explicar una idea? ¿soy buena compañera? ¿qué cosas me soy súper buena para crear actividades por ejemplo que producen relajación? No sé y ahí podía montar una lista de cosas pero una lista ¿cuáles son mis habilidades y cuáles son mis debilidades? ¿y qué entonces con esas debilidades y con esas habilidades se conectan con lo que yo quiero ser? por ejemplo si Rafael habla del tema de género que está súper hoy día atingente súper cada vez más necesario en todas las empresas hoy en día están para los que les interesa el tema de la organizacional que quieran ser psicólogos organizacionales el tema de la equidad de género el tema del lenguaje inclusivo el tema de lo inclusivo está pero a flor de piel y se necesitan profesionales porque no psicólogos que sepan del tema y sepan cómo intervenir en eso cómo trabajarlo entonces si a mí me gusta eso bueno y soy buena para eso porque soy buena porque me dedico porque me gusta el tema porque lo he vivenciado tengo experiencia en mi cuerpo acerca de de eso que quiero trabajar bueno entonces me movilizo y ahí se conecta con la motivación cuánta energía le doy a eso que quiero que quiero lograr cuando yo descubrí esto en primer año en psicología deportiva en primer año entonces como les decía participé en cuánto congreso había de psicología que eran pocos incluso la central me financió unos países a Buenos Aires con la idea de que cuando volviera lo expusieron a una revista fantástico imagínense me pagaron el pasaje fui al congreso y cuando volví lo único que tenía que hacer era escribir un artículo acerca de lo que había evidenciado entonces cuando yo me titulé cuando yo me titulé psicóloga ya ya la gente me conocía porque iba como alumna iba como estudiante me conocía entonces apareció una posibilidad de trabajo oye si eres un psicólogo deportivo y el tiro ah mira llamé a la reunión porque ya sabían que yo estaba ahí metida 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 en el tema y me conocían como alumna en el fondo y imagínense tuve mi primer trabajo y de ahí no he parado de tener trabajos porque ya te llaman porque ya te conocen ni saben que tú soy la psicóloga deportiva y somos pocos además lamentablemente somos pocos psicólogos deportivos si mi interés si mi qué por ejemplo es ganar plata que es súper válido esa motivación tener una motivación electrínseca de estudiar psicología para ganar plata bueno desde mi percepción no estudio en psicología si estudio en otra carrera porque la carrera de psicología no es una carrera que uno egrese y que vaya a ganar plata al tiro la verdad que es bien difícil a menos que trabajen en la organización una vez una profesora de la central una maestra también que ahora actualmente no hace clases pero hace clases de postítula la Mirenchu me dijo y a mí me hizo mucho sentido me dijo bueno en psicología las canas se pagan como diciendo cuando sea viejo vaya a ganar plata y claro ahora yo me miro al video y efectivamente ya tengo 43 años y puedo decir por fin que estoy cosechando lo que sembré y no solamente en exposición no solamente en reconocimiento sino que en recursos económicos también o sea a mí ahora me pagan súper bien y puedo decir puedo vivir de la psicología deportiva pero claro han pasado 20 años y los primeros años casi siempre hacía las cosas muchas cosas las he hecho por amor al arte entonces pero a mí me gustaba esto a mí me gustaba y dije bueno me las busqué y me las rebusqué y me gustaba y me sigue gustando entonces es interesante también eso como el tema de cuestionarse también si ustedes con esto con estudiar psicología les interesa también ganar recursos porque también bueno como dice las canas se pagan pero también la pérdida de pelo también se paga o sea mi esposo es psicólogo de la central también él se dedica a la organización y ahí se gana plata pero claro él está pelado pero bueno él quería cierto salir y se metió al tema de la empresa y gana plata y le va bien y le va súper bien y se ha dedicado y lleva bastantes años también en el tema pero por eso son cosas que uno tiene que ir también cuestionándose y a eso es la invitación que yo les hago hoy día más allá del tema de psicología del deporte quizás me estoy yendo un poco del tema pero que es muy importante porque son especialidades que no son muy bien pagadas así literalmente entonces claro si realmente no te motivan es súper fácil sacarlas por eso hay tan pocos psicólogos deportivos porque hoy en día en Chile cada vez va cambiando esto pero los equipos que pagan un psicólogo deportivo son los equipos de alto rendimiento y son algunos y fútbol piensen que en el comité olímpico son cuatro psicólogos para 587 deportistas y de esos cuatro a dos les pagan el resto nos pagan como de otra forma o sea no es mi sueldo en el fondo mi sueldo yo me lo hago en otra trabajando en el instituto nacional del deporte entonces bueno eso es como el segundo concepto motivación habilidades y debilidades y el tercer concepto que quería como que tiene que ver con lo que estamos hablando tiene que ver con el autocultivarse y que yo que se entiende por autocultivarse en el fondo estar constantemente preparándonos estar constantemente trabajándonos estar constantemente cuidándonos y cuando yo hablo de preparación tiene que ver con como les decía ir a los congresos cierto conversar con el profesor que es psicólogo forense ir a a charlas estudiar por supuesto seguir siempre esto es una carrera que uno no para nunca de estudiar y es bastante la inversión que se hace hablábamos antes de entrar a esta charla a este conversatorio con Ricardo y me decía pucha quizás gasté millonadas de pesos en mi magister debería invertir en otra cosa pero y así uno uno está constantemente preparándose y cultivándose y y y no solamente tiene que ver con con prepararse académicamente que es importante pero no perdamos el foco un psicólogo tiene que estar siempre cultivándose o sea siempre cuidándose el autocuidado acá parece como una una pauta que conecta toda nuestra carrera porque finalmente todo lo que nosotros aprendemos aprendemos para tratar a un otro porque trabajamos con personas primero tenemos que incorporarlo nosotros y entonces si necesitamos cierto trabajarnos cuidarnos es fundamental o sea en psicología el deporte yo siempre critico a mis colegas que son psicólogos deportivos y no hacen deporte si fomentan la actividad física y no hacen ni un ejercicio físico y están estresados y están ansiosos dos variables que se trabajan mucho en psicología el deporte la ansiedad y el estrés y y viven viven tomando cierto medicamento no estoy no estoy diciendo que tomar medicamento sea malo pero finalmente bueno primero primero uno aplica tus conocimientos aplica tu sabiduría y tu cuidado en uno para poder luego cuidar en otro el gran problema de la carrera de psicología y esto y esto me faltó publicarlo nomás pero yo cada vez que entraba que tenía un curso preguntaba a mis alumnos por qué estudian psicología y fíjense que es muy curioso pero no sé si les pasa a ustedes ojalá que no pero la mayoría la mayoría siempre más del 50% de los alumnos que entraba en primer año yo les preguntaba por qué entra en una estudiante psicología me decían para cuidarme para tratarme ¿sí? y el otro el otro 50% era para ayudar a un otro para para trabajar con un otro o sea como el perfil de social el de asistencia ¿cierto? no de asistencialismo sino que de asistir a un otro de trabajar por un otro que es importante en psicología o sea si no si no te interesa como el servicio social por llamarlo de alguna manera claro también es importante cuestionarse si realmente vale la pena seguir en esto porque la psicología tiene que ver con eso como con deberse a un otro ¿cierto? ayudarlo recuerden que terapia nosotros somos terapeutas y la terapia se define como disminuir el dolor en el menor tiempo posible y nosotros entonces trabajamos con un otro para disminuirlo para facilitarle como cierto estas frases que aparecen que son muy bonitas pero ¿qué es lo que hacemos? facilitamos los procesos de desarrollo de otras personas pero es para un otro y entonces primero si queremos facilitarle los procesos a un otro bueno primero facilitémonos los procesos a nosotros mismos y ahí viene el tema del autocultivarse el autocuidarse lo entretenido de la psicología deportiva es que la herramienta que tenemos de trabajo es el ejercicio el deporte la actividad física y yo he hecho del ejercicio la actividad física y el deporte mi herramienta de trabajo entonces muy entretenido porque yo trabajo en deporte con deporte y para deportistas no solamente de alto rendimiento sino que también personas que trabajan que quieren practicar deporte porque les gusta o porque también quieren mejorar su salud y eso es lo que me enganchó y lo que me llevó a estudiar luego kinesiología porque finalmente la herramienta de trabajo el ejercicio físico sirve para mejorar los parámetros de la salud de hecho es lo que más tiene evidencia a uno acerca de cómo a través del ejercicio a través de la actividad física sistemática se mejoran los parámetros de la salud y ahora estoy metida en todo lo que es los estudios de trastornos psicológicos a través del ejercicio o sea ha sí demostrado que por ejemplo la depresión el tratamiento a través de la depresión a través del ejercicio físico tiene mejor evidencia y mejor efecto que incluso la medicina el fármaco propiamente tal cómo el ejercicio físico disminuye los niveles de estrés en las personas cómo el ejercicio físico cierto disminuye la probabilidad o la prueba la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y entonces eso es súper fascinante desde la psicología al deporte y lo otro entretenido de la psicología al deporte que te permite además autocultivarte porque yo todo el tiempo hago ejercicio físico lo hago ejercicio porque me gusta hago ejercicio porque me hace bien y hago ejercicio como casi mi terapia es como mi terapia diaria es hacer ejercicio físico por todos los beneficios psicológicos físicos y sociales que tiene eso por un lado y por otro lado lo otro entretenido es que el setting de trabajo de un psicólogo deportivo es distinto o sea el setting de trabajo es uno trabaja en terreno en la pista en la cancha con zapatilla con buzo entonces también es otro el setting entonces es muy entretenido porque la verdad que cuando yo me he visto así como llego de franco así como de civil es para hacer clases pero mi pega mi trabajo y todos los días es buzo y zapatilla entonces si te gusta ese ambiente es fascinante trabajar en en terreno o sea trabajar en la cancha ok entonces pregunta ahora pregunta vuelvo a preguntar ¿qué están haciendo ustedes ahora que están a punto de de entrar al mundo laboral porque ustedes están en cuarto año pero ya luego cuando hacen su práctica cuando hacen su tesis ya están como en la previa o sea ya están trabajando y por lo tanto cuando uno ya está trabajando tienen que comportarse en consecuencia claro no es remunerada pero están en la previa ya entrar al mundo laboral ya esta selva que le llamo yo esta selva donde donde efectivamente gana o o logra los objetivos el que está motivado el que tiene conciencia y el que está preparado el que se autocultiva ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hacen ustedes? pregunta ¿qué hacen ustedes para autocultivarse? voy a prender la luz porque se me está yendo la luz denme un segundito que voy a prender la luz bueno Romina coloca su setting por el tema de la luz ahí está vamos a ir agradeciendo a Romina yo estoy bien motivado bueno no sé si salga salida a hacer ejercicio pero también entretenía la charla te dejo espacio dale ok ¿alguno de ustedes algo que puedan comentar que sería útil que puedan recomendar que hacen alguno de ustedes hace terapia alguno de ustedes se terapea alguno de ustedes tiene alguna otra forma de cultivarse de prepararse alguno de ustedes participa de algún grupo de estudio no sé hay diferentes formas como de autocultivarse es un concepto más grande ¿qué quisieran comentarlo ahora? ¿qué es lo que mira no sé si me aparece alguien pero es interesante cuando tú hablas de esta cosa por ejemplo del autocuidado con el grupo de supervisión que yo tengo estuvimos revisando el tema del burnout y yo les comentaba de cómo es que claro en la parte de salud pública el concepto de burnout ha ido adquiriendo mucha fuerza desafortunadamente porque de una forma más allá del estrés laboral lo cierto está en cómo ese desgaste laboral puede llevar para que la precisión clínica o la precisión diagnóstica o todo el curso que va a tener un tratamiento y está muy influenciado por el grado de desgaste que puede tener un profesional de la salud y en el caso de salud mental por lo tanto nuestro rol tenía que ver con el tema del ir autocuidándonos y una de las cosas y una de las cosas que yo les mencionaba tenía que ver con el tema del ejercicio físico más allá de liberar endorfinas por cierto sino que tenía que ver con que incluso hasta el autoconcepto de las personas podía ir nutriéndose mucho en la medida de que la actividad física fuera fuera de la mano por lo tanto habían elementos también y uno de ellos para que yo les comentaba era el concepto de autoeficacia que se utilizaba mucho en el sector salud y en el tema del deporte también donde también hay niveles de exigencia y autoexigencia también por cumplir algunas algunas marcas entonces el concepto de autocultivarse está bien está bien interesante colega sí bueno lo resumí en autocuidado también ahora hoy en día se ocupa pero me gusta más como el concepto de autocultivarse porque también tiene que ver con el desarrollo incluso espiritual tiene que ver también con incluso el desarrollo espiritual entonces me gusta más como más integrador algún comentario alguna pregunta que quisieran hacer los participantes acá me gustaría escucharlos a ver si tienen algo si efectivamente existen en ustedes algún alguna actividad que puedan compartir que les interese y que sienten que es parte como de su preparación o de su de su autocultivo pero está bonito el concepto me gustó me diría que suena como más más amigable suena también como no sé si como algo simbólico en términos del propio desarrollo del propio crecimiento de cómo se van estimulando esos esos procesos si lo voy a empezar a ocupar rovinita lo que pasa es que a veces el concepto de cuando uno habla por ejemplo de desarrollo personal claro como que no sé si tiene como algunas cargas como afectivas el concepto pero pero de una otra forma creo yo que resulta más fácil hablar de autocultivarse como que suena así me gusta bien vamos a ver si hay más preguntas y si no para que para que continúe yo creo que después van a hacer más preguntas sin duda bien ok entonces teniendo estos tres conceptos vamos a compartir acá teniendo estos tres conceptos que entonces uno dice ok ¿qué hace la psicología del deporte en el fondo? aquí la psicología del deporte y aquí es muy entretenido o sea podéis trabajar en yo me desarrollé por un tema de que es lo que había en ese momento que es que era la psicología del deporte de alto rendimiento porque es ahí donde solo habían psicólogos deportivos pero hoy en día hasta incluso hay asociaciones de psicólogos deportivos sociales o sea que ven el deporte el ejercicio y la actividad física como una herramienta de intervención social entonces nos salimos del alto rendimiento yo trabajo en alto rendimiento porque me encanta me encanta el tema pero hoy en día hace dos años fue bendito ese trabajo que conseguí porque fue justo antes de la pandemia que un poco tuvo un vuelco mi vida que es trabajar en el Instituto Nacional del Deporte donde nosotros lo que hacemos es desde el punto de vista psicológico es implementación de actividad física y ejercicio para todas las comunas del país en general desde un modelo integral o sea donde no solamente la gente vaya a hacer actividad física para recrearse para pasarlo bien sino que también para mejorar sus aspectos psicológicos ¿cierto? incluso sus aspectos nutricionales trabajo con una nutricionista que es mi dupla entonces un trabajo muy bonito que hacemos en general y que tiene que ver con la psicología y entonces nosotros en rigor lo que hace la psicología deportiva es las variables psicológicas que influyen en la actividad deportiva y entonces cuando nosotros vamos al mundo del alto rendimiento trabajamos esas variables y entonces podemos hacer un montón de cosas por ejemplo acá estamos haciendo una investigación con las hermanitas Abraham que son las campeonas mundiales ya de remo súper famosas y ahora van a ojalá que tenga una buena actuación en Tokio con la psicóloga del CAR hicimos una investigación en la universidad donde yo trabajo con los alumnos donde evaluábamos los niveles de ansiedad precompetitivo y con los parámetros fisiológicos y ahí conectamos lo que yo hago que es psicokinesiología deportiva y entonces las evaluamos a través de una máquina de biofeedback que me imagino han escuchado algunos de ustedes hablar del biofeedback donde uno lo conecta y mide diferentes parámetros fisiológicos que están relacionados con las conductas de ansiedad la ansiedad competitiva es una variable psicológica que es muy muy frecuente en los deportistas que aparece muy frecuente y es lo que uno más trabaja en general como manejo de control de ansiedad también trabajamos en investigación fíjense esta investigación que habla de los efectos del ejercicio para disminuir los síntomas de ansiedad y se comprobó hay muchos ejercicios que comproban que un grupo que recibe actividad física sistemática reduce significativamente los síntomas de ansiedad lo otro entretenido de trabajar en deportes que uno viaja mucho porque va a diferentes eventos deportivos a representar a Chile también todo lo que significa representar a Chile entonces viajas a diferentes eventos diferentes países donde estás a cargo de los equipos deportivos desde el punto de vista psicológico fíjense que en esta oportunidad estuvimos en Canadá y por primera vez se llevaron a 4 psicólogos deportivos eso es inédito y esto ya no para cada vez en las delegaciones deportivas chilenas se llevan a más psicólogos porque se dan cuenta que ya es súper necesario también llevarlo antes se llevaban solo al médico y a los kinesiólogos y ahora llevan a los psicólogos claro que con la pandemia siento que retrocedimos un poco pero bueno eso es parte yo creo que todo el mundo todas las todas las profesiones se fueron se vieron alteradas se trabaja con también de manera individualizada o individual ¿cierto? con deportistas amateur o deportistas que son profesionales pero no de alto rendimiento con diferentes técnicas para trabajar las variables psicológicas principalmente orientado al alto rendimiento o sea al rendimiento ¿qué variable psicológica necesito trabajar yo para aumentar el rendimiento? lo otro que he estado desarrollando bastante que me interesa ahora este año el año pasado partimos es estudio hacer investigación hacer publicaciones de psicología del deporte porque en Chile hay muy poca publicación hay varias investigaciones de universidad así como mi tesis de pregrado pero publicaciones en revistas científicas hay muy pocas el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer esta investigación del impacto emocional del confinamiento por COVID-19 en deportistas chilenos de alto rendimiento súper interesante los resultados y con eso hicimos toda una una intervención porque a los deportistas también les pasaron cosas a todos nos pasaron cosas imagínense los deportistas de alto rendimiento que vieron truncadas sus vidas deportivas por la pandemia porque no podían entrenar también se hace se hace mucho trabajo formativo o sea en deporte formativo en deportistas que y fíjense ahí está esta es mi oficina en el fondo bueno uno se acomoda pero esta es la oficina o sea no tengo un box sino que estoy trabajando ahí antes de la competencia en el patinódromo en el estadio nacional y tú donde uno puede en el fondo se siente y hace una intervención entonces se tiene muy entretenido y fíjense la cantidad de hoy en día de implementos o técnicas o herramientas también que están al servicio de la psicología del deporte y que se utilizan también para poder intervenir este es un trabajo súper bonito que estoy haciendo con esta deportista que acaba de clasificar así que toda mi fe ahí llevamos cuatro años trabajando con la Fernanda Valdés y fíjense que esta previa un mundial finalmente analicé que lo que ella necesitaba desde el punto de vista psicológico ojo no hay que ser sobero y pensar que a todos es psicológico no esto es un equipo multidisciplinario interdisciplinario donde los preparadores físicos son importantísimos los nutricionistas son importantísimos el técnico es importantísimo cierto y así pero está el pilar también psicológico que es súper importante y lo que le pasaba a ella cierto era que cada vez que levantaba que su deporte es levantar y listo y con eso gana un mundial claro estaba con mucho miedo y entonces yo dije ok acá qué técnica podemos utilizar para trabajar y me introduje en el mundo del mindfulness primero lo apliqué en mí estuve estudiándolo a propósito esto del autocultivo me fui cierto a autocultivarse perdón no autocultivo y me puse a estudiar hice un curso de mindfulness y fíjense ella ganó mundial bueno acá salió tercera pero fue la previa mira lo que pone en el diario absurdo esto pero bueno en el fondo dice me calmé con música y una aplicación de meditación es mindfulness es una técnica que está súper de moda hoy en día que en deporte cada día está llegando no sirve para todos los deportes no sirve para todos los deportistas pero yo me imagino que usted la escuela de psicología de la central es bastante holística por lo tanto esperaría que eso sea como un poco el modelo que ustedes tienen que las herramientas sirven en función de quién tenemos al frente entonces uno tiene un pool de herramientas para trabajar y eso permite permite poder intervenir en el fondo lo que les quiero transmitir y así podría ser todo hablar de un montón de experiencias que hemos tenido que he tenido con el trabajo de psicología y además esta integración que hice del trabajo psicológico que me permitió integrar mente y cuerpo absolutamente entonces mientras yo intervengo kinésicamente por ejemplo con un deportista de una lesión estoy trabajando en la parte psicológica también ahora para lo que yo les hablo a mis alumnos de kinesiología no hay que ser psicólogo para hacer eso pero siendo psicólogo tienes un montón de herramientas que te permiten poder manejarte de mejor manera bien con esto quiero en el fondo cerrar mi conversación como con estas tres ideas para mí lo más importante si les gusta algo más allá que les guste o no la psicología del deporte porque podríamos insisto estar hablando toda una tarde de psicología del deporte y las variables que se trabajan y los más frecuentes y los estudios que hay acerca de de cómo las variables psicológicas influyen en el rendimiento es como es como preguntarse a ustedes ok si quiero ser psicólogo del deporte si quiero ser psicólogo forense si todavía no tengo claridad bueno vamos a estas tres ideas fuerza ¿cuál es mi qué? ¿cuánto esfuerzo le pongo a eso que quiero? conciencia acerca a mis habilidades y mis debilidades y por último cierto el autocultivarse como yo entonces ya que tengo claro lo que me mueve tengo claro en qué soy buena para lograr eso que me mueve cómo lo puedo cierto y si me falta algo cómo lo puedo entonces llegar para lograr el objetivo porque de verdad y con esto termino cuando uno hace lo que le gusta cuando uno trabaja en lo que le gusta es como que no estuviera trabajando como que estuviera haciendo no sé hay una frase la Gabriela Mistral que no me acuerdo ahora y las tenía escritas pero es como que dice cuando uno hace lo que lo que le gusta es como que no estuviera trabajando con toda la carga que tiene entonces además imagínense trabajando lo que a uno le gusta y además ganando plata en eso es maravilloso así que yo soy una agradecida de la psicología del deporte soy una agradecida de la vida que me ha dado la oportunidad de estar metida en este mundillo que es un mundillo bien difícil pero cada vez más accesible cada vez más más reconocido cada vez más importante y cada vez hay más estudios también para para seguir formándose así que bienvenidos al que le guste cierto bienvenido y siéntanse en la como en la libertad de poder preguntar o si necesitan alguna orientación más individual por favor cuenten conmigo eso a ver antes que todo Romina te quiero dar las gracias por el tiempo que nos nos has destinado sobre todo que que tu agenda es como bien bien abultada bien copada y sobre todo en la lógica de que yo me atrevería a decir que una de las lógicas que estamos apostando a tomar contacto con las egresadas en este caso como tú tiene que ver con que de una u otra manera ellos y las estudiantes también puedan ir mirando hacia adelante e ir identificándose también con con gente como tú que al igual que yo estuvimos estudiando en el Chile del siglo pasado que vimos como la tecnología si no entramos a estudiar en el siglo pasado como es que de una u otra manera comienza a desarrollarse lo que tú comentabas como como tu tu desarrollo como psicóloga deportiva y con los diferentes elementos que conllevan al desarrollarse en un país donde incluso yo me atrevería a decir más allá la psicología deportiva la sociedad chilena aún tiene algunas dificultades para tener la claridad de los aportes que los psicólogos y las psicólogas pueden hacer en general yo me acuerdo haber leído en prensa cuando Fernanda Valdez agradecía en el diario todo el apoyo que tú le brindaste a mí me gustó leerlo fue bonito ver eso porque sin duda que por más que esa medalla haya sido de ella lo cierto está en que verla feliz claramente creo yo que debe ser algo algo impagable como que casi dos décadas porque nosotros salimos el 2001 y ahora claro hasta el 2021 son dos décadas entonces claramente es ver no sé si llamarle como el autocultivo pero sí el fruto de lo que ha estado desarrollando durante casi dos casi dos décadas entonces te quería agradecer a su vez también felicitar por ese pequeño logro si bien no levantaste tú la pesa no creo no sé si la habrás descargado la aplicación con la agüita de lluvia o de música para trabajar con mindfulness que dicho sea de paso es una de las técnicas más prometedoras que ha desarrollado no no ha desarrollado que ha implementado la psicología porque el mindfulness tiene antecedentes milenarios digamos ya de los que son los efectos de las técnicas de meditación hoy día a nivel neurofisiológico se ha visto cómo va impactando en el lóbulo frontal particularmente en el tema del control de impulso y cómo a nivel clínico incluso tiene un efecto que ha estado demostrado y con resultados muy prometedores en terrenos tan complejos como los trastornos limítrofes de la personalidad y de hecho puede prueba de ellos que ustedes pueden buscar lo que es DBT Chile que es la terapia conductual dialéctica donde la técnica del mindfulness es una de las técnicas que se utiliza para aquellas personas que tienen este diagnóstico por lo tanto Romina voy a dejar obviamente el espacio si alguien quiere preguntar pero quería agradecerte tu tiempo pero también felicitarte por todo lo que has ido logrando y lo que has ido cosechando particular con esa pesista chilena que estuvo bien complicada en algún momento por una lesión recuerdo que estuvo como ahí bien con el ánimo no sé si bajo pero estuvo lesionada de un hombro ¿no? o eso le pasó después no, no ahora está en eso sí efectivamente esa es su gran limitación ahora para ir a Tokio ya clasificó pero sí efectivamente es un tema que se está trabajando pero sí no deja de ser importante eso así que gracias Romina no sé si alguien quiere preguntarte algo pero te aprovecho de agradecer y felicitar delante de de la comunidad centralina gracias de nada a ver si alguien pregunta algo algo más no sé si Gonzalo quiere mencionar alguna algunas palabras algunos de de mis estudiantes que estaban bien activos con el con el hecho de de conocerte y yo a ver sí ahí viene Gonzalo sí Romina bueno me sumo las palabras de Ricardo muchas gracias por por el testimonio pero por por sobre todo el poder entender cómo te fuiste construyendo como psicóloga de kinesióloga yo creo que ese camino también es muy interesante y queda muy muy bien descrito en lo que tú planteas yo solo tengo una consulta que se puede sumar quizás a las que puedan venir aquí en adelante que es como si bien se trabaja harto la motivación desde la psicología del deporte cómo organiza la frustración creo que debe haber alto eso y cómo desde la psicología del deporte de kinesiología tú también abordas la frustración que no debe ser menor ah perfecto mira hay varias técnicas psicológicas para trabajar la motivación pero acá es bien interesante ahora en alto rendimiento es muy difícil encontrar una persona que no esté motivada ya entonces como que son 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 fíjate que podría decir que que son como aspectos psicológicos que en alto rendimiento no me toca trabajar mucho porque los que están ahí o sea les tienen que gustar mucho para los sacrificios que hacen pero me ha tocado ahora que estoy trabajando en este programa de adherencia al ejercicio físico piensen que el 82% de la población chilena es sentaria o sea que no hace actividad física más de los 150 minutos que indica la organización mundial de la salud entonces el propósito del programa que tiene el estado en el fondo del instituto nacional del deporte es mejorar la adherencia y cuando uno se mete en la adherencia para que una conducta es psicológico entonces no basta solo con venga a entretenerse sino que bueno y ahí uno entra a meterse el tema puntual que uno trabaja desde el punto de vista psicológico es la motivación y es súper difícil súper difícil porque ¿cómo motiva a la gente para que haga actividad física? no basta parece que con decirle oiga si usted es sedentario si usted es obeso tiene mayor probabilidad de morirse incluso o si usted no se mueve ahora que estamos en teletrabajo le va a doler más la espalda por ejemplo entonces es súper difícil trabajar la motivación y entonces bueno ahí uno entra como a picar nosotros ahora estamos desde el punto de vista psicológico estamos apelando a la teoría de la autodeterminación que habla que trabajar la motivación intrínseca es mucho más potente que la extrínseca sin embargo el 60% de la población que va a nuestros talleres va porque quiere mejorar sus parámetros de la salud o sea quiere estar más flaca quiere disminuir el estrés entonces es una motivación intrínseca entonces no la podéis dejar de lado y ahí entonces estamos ocupando diferentes técnicas pero respondiendo a tu pregunta así puntual hay una técnica que es muy útil que me imagino que ustedes si no la conocen pero la han escuchado es que se llama establecimiento objetivo técnicas de establecimiento objetivo y eso permite trabajar orientar específicamente los famosos objetivos de estar no sé si has escuchado hablar de eso para definir específicamente cuál es el qué qué quiero cierto a corto plazo qué conductas necesito realizar tener un plan B si es que no se puede que sea realista que sea accesible que esté en un tiempo y entonces eso evita mucho la frustración porque cuando yo entonces me muevo con un qué claro ya hoy día voy a hacer esta clase y entonces lo hago ese es mi objetivo diario y lo logro no te frustras pero si y no te estresas que es peor que es lo que está pasando ahora en pandemia o la población en general que nos estresamos mucho porque nos ponemos muchas metas muchas metas muchas metas y al final no tenemos las habilidades para hacerla no planificamos y como no planificamos finalmente nos terminamos frustrando y entonces esa técnica de técnica establecimiento objetivo es muy útil para trabajar la motivación y por ende luego para trabajar la frustración eso muchas gracias colega pasaste muchas gracias Romena no sé si alguien más quiere como preguntar algo como para ir redondeando yo quería como comentar a propósito de algunos psicólogos deportivos que he conocido con el tema del deporte que me decía alguna vez que para algunos deportistas el hacer deporte podía ser hasta un factor de riesgo toda vez de que el tema de cumplir con las marcas era un tema que los asediaba mucho digamos y los frustraba mucho sobre todo cuando tenían que acceder a algún tipo de competencia como olimpiadas que siguió como algún otro tipo de competencia esto me lo comentó un psicólogo deportivo de la Unión Española que ustedes que se conocen que Ignacio se llama este muchacho entonces es interesante cómo ir conociendo esta cosa de los efectos en el deporte en los deportistas del torrentamiento pero también en la población en general ya la Organización Mundial de la Salud lo plantea lo importante de tener lo que es la actividad física y sobre todo que somos una sociedad muy sedentaria que es lo que tú muy bien señalas y nos recuerdas sobre todo en esta modalidad de teletrabajo que tenemos que en mi caso yo creo que a Gonzalo también le debe pasar que tenemos que estar sentados haciendo clases cuando en realidad el hacer clases por lo menos para mí es moverme en la sala de clases es caminar es mover los brazos entonces claramente una movilidad más reducida puede llevar al sobrepeso y claramente puede ir afectando como la calidad de vida de algunas personas en general más complicado hay alguien que levantó la manito no sé si José Miguel a ver déjame ver si José Miguel Rodríguez a ver si si es así José Miguel sí hola voy a prender un poquito la cámara está interesante la charla gracias por a los profes también a usted por darnos la posibilidad de acceder a esto y aprender esa área de la psicología tenía una duda como sobre el trabajo con los deportistas con los deportistas no sé si se trabajará también con la familia de las y los deportistas porque igual yo me imagino la gran parte de las personas que se desarrollan como deportistas de alto rendimiento lo hacen desde pequeños o pequeñas entonces igual implica como de repente hay una toma de decisión que sobrepasa quizás a la decisión propia o sea no sé de repente son muy chicos tendrán no sé 14 años y tendrán que dejar la escuela o tendrán que empezar el examen libre y no sé si ahí usted o sus colegas tendrán como un tipo de trabajo hacia las familias también como de darle a entender como cuál es el camino ahora o qué sé yo no sé sí fíjate que que interesante tu pregunta súper buena porque la verdad que igual yo no fui a mi charla no fue como de qué hace un psicólogo deportivo propiamente tal que hice como ponerla de otra perspectiva entendiendo que ustedes están no a todos les gusta la psicología del deporte pero pero sí efectivamente se trabaja con los papás sobre todo en deporte formativo porque en deporte formativo la triada del deportista es el deportista el entrenador y los padres pero cuando ya pasas a deporte competitivo y no tiene que ver con que seas mayor o menor de edad tiene que ver con el deporte que es competitivo ya ese triángulo ya se transforma en un rectángulo y ya lo importante ahí el eje es el entrenador y el deportista y los papás y los apoderados están más periféricos entonces y uno como psicólogo deportivo justamente hace esa transición porque cuando tú estás en deporte formativo los papás están muy encima y generalmente esa conducta de los padres no es muy positiva para el rendimiento del niño es súper claro y evidente en el fútbol porque muchos muchos padres ven en en sus deportistas en sus hijos incluso la resolución económica porque uno proyecta ¿cierto? mi hijo va a ser deportista va a ser futbolista y bueno y ustedes saben los futbolistas que son eh eh cuánto ganan los deportistas que son exitosos entonces hay mucha presión y uno uno trabaja mucho eso con los con los padres eh pero después de eso después ya cuando pasan a a competitivo aunque sean menores de edad eh uno trabaja mucho lo que es la autonomía porque el papá tiene que estar afuera el papá tiene que estar afuera sin embargo eh en 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 esa transición eh se trabaja se hacen muchas intervenciones con los papás para que los papás tengan una un una conducta adecuada porque en general los papás eh no todos cierto tienen conductas como muy beneficiosas al final le generan mucha presión al hijo o son muy delegativos o algunos no están ni ahí eh entonces eso sí es súper importante sobre todo cuando los papás finalmente financian la carrera de los deportistas eh sí pero si se trabaja mucho con los padres hay que tener ahí eh es una una línea de acción efectivamente y es bien difícil trabajar con 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 más niños que con con adultos porque adultos son más independientes son más autónomos pero cuando trabajáis con niños tenéis que efectivamente hacer el una sesión con los papás otra sesión con los hijos efectivamente gracias por acordarme porque se me había olvidado bien ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguna observación? ¿alguna Catalina? hola ¿se escucha? sí ah ya perfecto eh mi pregunta es es cómo se bueno en su caso cómo trataría ejemplo de algún deportista que bueno tuvo muchos años no sé en su deporte específico y después sufre alguna lesión y cómo se trabaja en el proceso de reinsertarse al deporte de nuevo porque igual debe ser súper complejo ese proceso o sea de dejarlo y después pensar en que tiene que volver de cero super interesante fíjate que yo estudié kinesiología por eso mismo porque me pasó que claro cuando estaba trabajando con las chicas de hockey me decían sí mira tengo miedo porque tuve una pubalgia y yo ya y qué es lo que es pubalgia no tenía idea qué es lo que era una pubalgia y entonces no quiero volver a la cancha y tú dices bueno ya ok acá el tema del cuerpo es súper importante más allá de la cabeza y cierto y entonces claro una de las intervenciones que se hace hay cada vez hay más estudios y visiones globales de lo que es la intervención psicológica para lesiones deportivas justamente ahora estoy haciendo una una búsqueda sistemática de de información acerca de evaluaciones psicológicas para medir porque acá en Chile no se hace no se hace eso o sea generalmente el deportista se lesiona y lo trabaja el médico y lo trabaja el kinesiólogo y sería y el psicólogo no no pasa nada o sea como que si no soy un psicólogo que está metido ahí con un deportista trabajando no lo trabaja y lo y por qué porque no hay cultura de eso ni los propios deportistas saben que pueden trabajar mientras mientras están en lesionados por ejemplo a través de las técnicas de visualización ahí respondo tu pregunta o sea ahí por ejemplo está demostrado que uno puede trabajar mientras está lesionado mientras está haciéndose por ejemplo la kinesioterapia puede estar haciendo ejercicios de visualización y eso permite mejorar la la lesión no perder por ejemplo no perder el movimiento el temor que tienen muchos deportistas estar parado tres semanas o estar parado un mes el miedo el trabajo al miedo a través de técnicas de por ejemplo de respiración pero es un trabajo que yo siento que los psicólogos actualmente chilenos y ahí me van a retar algún quizás un colega está el debe está el debe y ahora yo este año me propuse porque fue un médico fijante que me lo pidió que él quiere empezar a primero a medir midamos cuáles son las variables psicológicas que están aumentando la probabilidad que el deportista se lesione eso está súper investigado ansiedad motivación técnicas de afrontamiento bueno midámosla luego hagamos un trabajo más longitudinal luego el deportista se lesiona apliquemos estas técnicas y veamos luego volvamos a evaluar qué pasa esto en paralelo con este equipo interdisciplinario pero ahí yo siento que los psicólogos deportivos estamos al debe porque no ha costado meternos ahí en este equipo interdisciplinario porque siempre somos como de hecho hasta literalmente dicen la república independiente de los psicólogos deportivos entonces nos dejan ahí aislados y como que no hay un trabajo integral y lo otro que yo estoy haciendo para también para lograr cambiar este switch es enseñarle yo hago clase a kinesiólogos en formación igual que usted y mostrarle al kinesiólogo que el kinesiólogo también tiene que tomar en cuenta la variable psicológica lo que ahora hoy en día está de moda que gracias a Dios si algo bueno la pandemia nos ha ayudado es que ha puesto la salud mental a mí no me gusta el concepto de salud mental pero bueno ya está lo psicológico es importante entonces por ejemplo a través de eso yo ok kinesiólogo tú te das cuenta que esta persona tiene miedo si entonces bueno o tú intervienes o mándale al psicólogo si tiene psicólogo deportivo mándale a trabajar con el psicólogo y trabajemos en conjunto pero no pasa no pasa lamentablemente no pasa entonces bueno ahí hay mucho que hacer entonces los invito a los que les guste este tema de verdad hoy en día ya hay presupuesto la gente está invirtiendo los centros deportivos que están ahora saliendo por todos lados en Santiago por lo menos están invirtiendo en psicólogos deportivos y en investigación y eso nos da un pie a nosotros para marcar terreno y yo por ejemplo cada vez lo decía Ricardo me llegan más ofertas de trabajo que yo no las puedo tomar ya porque no doy abasto y necesito gente que esté motivada como yo para que me ayude a trabajar en esto quizás ahora no vamos a salir ganando millones de pesos mensuales pero sí a la larga es un proyecto a la larga que va a dejar mejor a la psicología y al deporte en Chile estoy segura así que bueno me extendí pero no sé si contesté a tu pregunta Catalina sí súper muchas gracias pero otra duda con respecto a eso o recomendación en realidad si hay algún como centro que se pueda recomendar que trabajen quizás no sé si necesariamente pero un kinesiólogo y psicólogo o donde se pueda no sé atender con algún psicólogo deportivo actualmente se está abriendo el centro de Bupa que está con psicólogo está la creo que está no la alemana no la alemana es por si parece que está bueno MET también trabaja con psicólogos deportivos que trabajan como en equipo pero así como un centro para la clínica MET pero pero insisto eso ya depende de cada profesional pero así como que estudio pero sí sé que hay diplomado ahora que hay 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 algunos cursos de psicología del deporte que uno los puede tomar si te interesan como para empezar a meterte en el mundo hay N y aprovechar ahora que hay varios que son gratuitos a propósito de la pandemia que son interesantes pero así como un centro bueno en mi centro donde yo trabajo que es Care Care Salud ahí hacemos psicología deportiva o sea perdón psicología deportiva y trabajamos como en equipo pero eso perdón Romero pero si me dan me autoriza yo a Catalina que hace tiempo que no la veía después de la última entre entre estallido social y pandemia pero si me autoriza yo le comparto tu contacto a Catalina para que le des de mejor forma las referencias por si quiere si por supuesto al que quiera al que necesite si no me puede seguir como en el instagram y hacemos el contacto directamente psicokinesióloga abajo deportiva y esa soy yo bien perfecto muchas gracias por responder nada Catalina gusto verte de nuevo bien pues chiquillos bien chiquillos pareciera que no hay más más preguntas Romina te vuelvo a agradecer a felicitar de nuevo por todo lo que has estado desarrollando también por el tiempo que nos has destinado le dejo las últimas palabras a Gonzalo quien ha estado a cargo de pero pero Gonzalo también te formaste en Icastola así es bueno conocemos compartimos con Romina a la Mirencho ¿no? seca en su tiempo bueno Romina también me sumo las palabras a Ricardo muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyar acompañar en este en este curso que es nuevo que está haciendo su primera versión integración profesional entonces tenemos todo un desafío y ha sido parte de él así que reitero también el agradecimiento con nosotros agradezco también los chicos de mi sección que se sumaron en este momento así que un trabajo de interconectividad estamos realizando con el profesor Bascuñán y otros más así que muchas gracias Romina buenísimo muchas gracias a ustedes también por la invitación y nada aguante ahí la pandemia y vamos con todo nomás que esto va a pasar que estés muy bien Romina muchas muchas gracias y estamos en contacto que te vaya muy bien un gusto verte de nuevo que estén muy bien chau chau gracias Romina gracias chau Gonzalo chau estudiantes que estén muy bien adiós chau gracias que estén bien muchas gracias chau 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 gracias chau chau